Resaca, sácame de la cabeza Por culpa de la cerveza Ya no me acuerdo de nada Resaca, sácame de la cabeza La noche me besa y besa Ella apareció en mi cama y no me acuerdo Amanecí medio mareado en la mano una Jose Cuervo Con lo que ella tiene yo ya me hubiera casado Todo el cuarto está apagado y yo estoy que la despierto Pa' ver lo que hace con esos labios colorados Cargo tremenda reza, caca, caca Seguro igual que yo estaba de esa gata Amaneció acostada en mi cama Aunque no recuerdo ni cómo se llama Empecemos otra vez desde cero Parece que lo hicimos, pero pa' mí es el primero Nijo dime si te acuerdas, pa' náceme sincero Que le dice esta mujer que está diciéndome te quiero Empecemos otra vez desde cero Parece que lo hicimos, pero pa' mí es el primero Nijo dime si te acuerdas, pa' náceme sincero Que le dice esta mujer que está diciéndome te quiero Resaca, sácame de la cabeza Por culpa de la cerveza Ya no me acuerdo de na' La noche me besa y besa Ella apareció en mi cama y no me acuerdo Anoche estaba con mis panas vacilando Ahí la vi con el novio, estaba bailando Ay, yo no sé, no, no, no sé, pero tremendo lío Mezclé tequila, boca y ron y ahora estoy confundido Recuerdo que el party negativo está el mundo pa' la pared Pero estaba borracho, de seguro yo borré Ahora que me desperto y la veo, digo, ¿qué? 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 Resaca, sácame la cabeza Por culpa de la cerveza Ya no me acuerdo de nada ¿Qué? Resaca, sácame la cabeza Anoche me besa y pesa Y amaneció en mi cama y no me acuerdo Genio, por la movie Fabricio Goldie, Sound Manuel Turizo Julián Turizo La Industria Mío Manuel Turizo Baby, la vida es un ciclo Lo que no sirve, ella no lo recicla Así que de mi vida, muévete Que si te lo metes pa' recordar un TVT Yeah Ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final, todo es pira Tú eres pasado y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo, mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un perreo sucio en la placita No creo que lo nuestro se repita Yo le prendo un film y deja una red y pa' ahorita Siempre rulae, fumando high Fue valenciaga y el black y style Un piquete por el cielo que nunca se cae Y en la cama me patarra y hago como el fly Un filmicito Valenciaga los ojos chiquitos Ciclón y black y ella con el tinto No tire mala que ese mi totito Rolly prende un filmicito Un bellaco y los ojos chiquitos Un ciclón y black y yo con el tinto